Bueno, acá me hacen seña, dicen acá quieren... Hola, ¿de dónde vienen? Vení, estamos en su despedida de soltera, de Córdoba. Vení, Juliana. ¿Y vienen al carnaval para despedida de soltera? Sí, ¿viste? Sí, así que la primera vez... Mucho diablo te voy diciendo. Sí, sí, nos lo advirtieron. Así que, bueno, toda una experiencia nueva. No conocemos el carnaval de acá, conocemos Jujuy, pero no en el carnaval. ¿Córdoba capital de dónde vienen? Córdoba capital. Bueno, ¿por qué decidieron venir a Córdoba? Por esta época, digamos. Fue por los carnavales. Porque habíamos escuchado y dijimos una buena oportunidad para ir con amigas. ¿Cuántas son? Porque, bueno, hay varias valijas ahí. Es que están en el baño, así que cuatro, sí. Así que, bueno, acá vamos a experimentar. ¿Algo en especial para festejar o para tomarse unos días con esta...? Porque va a ser larga la despedida. Sí, sí, me dijeron que hay que aguantar mucho. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el martes. ¿Cuatro días de despedida de soltera? Sí, cuatro días. Más que la despedida de soltera, le tengo más miedo a los carnavales jujeños. No, no, la vas a pasar bien, seguramente. Te van a cuidar. Me hablaron muy bien, me hablaron bien. Bueno, ¿algún lugar en especial que van a visitar? Tilcara, Pormamarca y Humahuaca. Allá tienen la agenda. ¿No se quedan acá en San Salvador, por ejemplo? No, ahora nos busca un transfer y nos vamos a Tilcara. ¿Quién armó el viaje? No, nos repartimos entre las cuatro y ahí está la futura esposa. Por favor, que no quiere filmarse. La protagonista, por favor. Ahí, vení, Juliana, mirá. Mirá, Juliana, ahora... Bueno, no importa, nos vamos a vengar en los carnavales, la vamos a hacer pasar más vergüenza. Bueno, no la vamos a escrachar a Juliana porque tiene que volver sana para por lo menos la boda. ¿Cuándo se casa? En abril. Ah, pronto. Sí, ya falta nada. Bueno, un saludo, bueno, bienvenida. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, Omar, como ves, acá hay gente con serpentina. Bueno, chao Juliana, feliz casamiento.